Hola, mi nombre es César Meléndez y estoy muy contento de estar por acá con ustedes desde la web. Quiero invitarlos porque en el Teatro Nacional Rubén Darío vamos a estar este próximo martes 27 a propósito de la celebración del Día Internacional del Teatro. Vamos a presentar, bueno el martes, vamos a presentar el NICA, conocida como el Inmigrante, que ya hemos pasado otras veces por aquí por el Teatro Nacional Rubén Darío, pero este martes a partir de las 7 y 30 de la noche vamos a estarla presentando una vez más para todas las personas que no han tenido todavía la posibilidad de verla. Pero algo importantísimo, al día siguiente, miércoles 28 en el Teatro Nacional Rubén Darío, también vamos a presentarla a partir de las 7 y 30. Vamos a hacer un estreno, es una obra que escribí hace aproximadamente unos 8 años que se llama Flora, una vida de novela, se lo repito, Flora, una vida de novela. Es un espectáculo para poder hablar sobre los derechos de la mujer, sobre violencia intrafamiliar, es una oportunidad para hablar de machismo, es una oportunidad para expresar una nueva línea, una nueva forma, una nueva masculinidad, ojalá para este nuevo siglo. Es muy importante sobre todo las mujeres que puedan estar pasando por problemas de agresión en su hogar, que se sientan agredidas, que ustedes sienten que el esposo viene y les da. Es muy importante porque en este espectáculo estamos hablando de los derechos que las mujeres tienen. Usted se siente que no está muy segura de saber si acaso, bueno, si es un hombre el que lo está viendo, usted no está seguro si su mamá está pasando por esto. Lo invitamos para que venga este próximo miércoles también al Teatro Rubén Darío, para que pueda visitarnos con este espectáculo que se llama Flora, una vida de novela, a partir de las 7 y media.